Hola chicas, hoy vamos a hacer un video sobre chinchorros. Miren, me tengo una sábana, me tengo una sábana, amarran por aquí atrás, ¿verdad? Me mocan por aquí atrás, amarran un nudo gigante, ¿verdad? Para que no se caiga. Amarran otro nudo, porque se ha un nudo gigante. Amarran otro nudo más, y lo aprietan, y cuando terminen, lo ponen aquí al vivo, y después lo sueltan así, y así, lo aprietan, y se ven un chinchón, un columpio. Y así es como se hace la... ¡Carpet!